hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars llevo aproximadamente unos 15 años trabajando con tecnologías que siempre han girado en torno a java java s java ee spring hibernate android timelift y hoy vengo a presentaros cómo instalar el plugin de timelift para eclipse o para la sprint tool suite este plugin de eclipse en el marco del trabajo con timelift nos va a permitir añadir un asistente de contenido con cosas que suelen gustar mucho como por ejemplo el autocompletado de código una ayuda certera para cada uno de los atributos o de los elementos de timelift y la asistencia de contenido también dentro de las expresiones para ello lo primero que tendríamos que hacer es descargar desde la página de por ejemplo yo trabajaré con sprint tool suite desde la página de sprint podríamos descargar la versión que queramos en este vídeo lo vamos a hacer con la versión la última versión de de la versión 3 que existe vale y bueno pues lo podríamos vamos a salir de aquí yo ya lo tengo aquí descargado lo único que tendríamos que hacer es descomprimirlo lo tenemos por aquí y para ejecutarlo lo único que necesitamos es pulsar aquí sobre sts y ya vamos a abrir sprint tool suite mientras carga vamos a ver que para instalar el plugin de eclipse se instala como como se suelen instalar las cosas en eclipse vale vamos a añadir el origen de datos vale que cargue el workspace vamos a añadirlo desde este enlace de aquí si pinchamos sobre el realmente lo que se abre no es ningún sitio de descarga del plugin vale etcétera sí que nos da algo de información si queremos entrar en la web de github de este plugin vale donde nos habla y nos da algo más de información sobre él pero lo que a nosotros nos interesa es que este enlace lo vayamos a utilizar lo vamos a copiar para que ahora que tenemos aquí abierto ahora vamos a cerrar este fichero ahora que tenemos abierto aquí sprint tool suite podemos hacer la instalación para ello nos vendríamos a windows preference pero en windows no es sino que es en install new software vale y aquí vamos a añadir un nuevo sitio que sería el de el plugin de zainleaf y aquí copiaremos esta url una vez que lo hagamos se pondrá a buscar y podemos comprobar cómo podemos descargar este paquete lo marcamos le damos a siguiente vale si hubiera algún tipo de detalle no lo mostraría aceptamos los términos de la licencia si así lo creemos conveniente vale una licencia apache básica y le damos a finalizar con esto comenzará la instalación nos dice que no está firmado que le vamos a decir que lo instale igualmente vale y nos pide que reiniciemos sprint tool suite lo hacemos y ahora vamos a comprobar cómo para cada uno de los proyectos se va a añadir una nueva opción que será la posibilidad de marcar si un determinado producto perdón un determinado proyecto le queremos añadir que sea un proyecto de zainleaf tenemos creado aquí un proyecto en este web space como digo cuando pulsemos sobre el botón derecho podemos añadir la naturaleza de zainleaf yo ya lo tengo hecho en este proyecto incluso también se lo podríamos quitar una vez que hemos hecho esto en alguna plantilla que tengamos por aquí si queréis para que lo vea y un poco mejor le vamos a añadir vale algo podemos ver cómo tendríamos una plantilla básica y que si quisiéramos añadir algún elemento más vale ya vamos a tener la posibilidad de autocompletar cualquier expresión de zainleaf por ejemplo la de th text podríamos añadir de forma que ya tenemos un auto completado que como digo siempre suele ser bastante cómodo a la hora sobre todo de iniciarse en una tecnología como puede ser en este caso tainleaf para que bueno pues nos facilite un poco el trabajo si no tenemos toda la memoria que deberíamos además si fuese necesario cuando vamos escribiendo pues nos puede ofrecer también algo de ayuda si quieres saber más sobre tainleaf podéis pulsar aquí para acceder al curso